¡Oh! 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 A Amarillo se le metió un frenetio, mi gente, la de la cola. Maifel la tira para la izquierda, pero la Amarillo no se mete para la derecha, es una vaina de diablo. Bueno, mi gente, ahí está más cerca, está más cerca, ¿a ver quién va a hacer voy a quién? Ahí no se apuesta, mi gente, yo voy a Maifel. Ahí, mi gente, ahí, se fue en banda. ¿Qué es lo que es, mi gente, de Guaseano TV? Sean bienvenidos a un nuevo video. Miren lo que tenemos aquí. Miren qué hermoso Chichigua, la J cuenta negra, la J cuenta blog. ¿Cuál tú quieres, Maifel? Dile a ti. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres? Yo le diré, la Chichigua Azul, el que se sepa, esas dos Chichigua le dice yo, son dos beta pibles, esas Chichigua se venden más a todos lados. Maifel, prepárate, que hoy te sale tu acabada, como siempre te he acabado. Un momento, espérate, miren ese panorama, mi gente. Oye, creo que, esta será la última vez, que nosotros vamos a volar Chichigua, porque, como ustedes saben, no hay pendones, no hay brisas, mira donde tuvimos que venir a volar Chichigua por ustedes, todo por ustedes. Siéntate, pero esta ya va a ser la última vez, mi gente. Esta es la despedida. Bueno, hasta que vuelvas los pendones y vainas. Yo no quiero ni volar. Es una brisa cómoda, más o menos. Yo no quiero ni volar. Está tan muy difícil, chichigua, y tú quieres llevarla para tu casa, eh. Es que, decirle adiós hasta febrero. Ya tú sabes. Te la vas a comer viejo. Pero la suerte, que ahora viene Navidad, Día de Reyes, uno se olvida, de la Chichigua un poco. Pero en febrero, venimos fuertes, mi gente. Venimos fuertes con la Chichigua, a dar lo mejor de nosotros, como siempre lo hemos hecho. Pero ya esta será la última vez, que vamos a la Chichigua, porque, ya no hay de nada. No hay dinero, no hay perdón, no hay rusa. Ya lo único que nos falta, es controlar el vicio. Entonces están haciendo los frenillos, ahora los muchachones, mi gente. Miren, observe ese panorama, mi gente. Ahí están los pescadores. Hay que venir un día para acá, para acá. Para acá hay un ching de brisa. Eso quiere decir que si hay un ching, imagínense por la casa, no hay nada. equivalente a nada. Oye, esta Chichigua, hicimos con pendones reconstruidos. Tuve ese pendón que está lleno de hilo aquí. Ese pendón tiene un pendón dentro, en el medio. O sea, yo le metí un pendón fino adentro. Como pueden ver que está abierto, y lo quise porque le metí hilo. Aquí por igual. Estaba fofo, y tuve que meter un pedazo de pendón. Y puede que esta Chichigua no esté nivelada, porque los pendones están muy pesados, porque tienen pendones por dentro. Y hilo. La de Maiferno, yo le hice un pequeño refuerzo, porque estaban más finos, pero estos que estaban gordos, estaban huecos. Tuve que meterle otro pendón por el medio. Ya esos fueron los últimos pendones que me quedaban, que yo gasté. Ya lo que tienen que la gente disfrútense este video, porque ya no hay más. No hay más videos hasta febrero. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Se vende la Chichigua ya? Estoy subiendo, pero no hay brisa, loco. ¿Cómo que no? Pero yo siento la brisa aquí abajo. Hay poca brisa. Está subiendo. ¿Cuál es la que se llama esa? Esa es la J-Cuenta. Esa es... Una pibu. Ahí está llegando brisa, mi gente. Por ahí se encuentra Maiferno, que todavía no ha subido la D, pero la va para arriba. La cuena pesa mucho. La B, C, 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 C. Hay chugas de sabana pesa mucho. Baja rápido, sí. No, pero no. Está muy gorda mi la cola. El amarillo ya subió, mi gente. No, no subió. No cante victoria. Y la Maiferno va para arriba también. Bueno, pero la Maiferno tiene más fuerza que la de Gordo, va para arriba, eso más rápido. Tiene que subir. No, no, no. Suba eso. No, no. Súbame a seme de este coño, eh. La Maiferno va para arriba también, mi gente. Súbame a la maiferno. No, no. Suba eso, suba eso primero. la mf ya subió mi gente casi casi bueno la mf ya subió mi gente mira mira la mf ya casi sube mi gente mira la mitad de las colas que tengo la pone fino la mf todavía está allá arriba haciéndole lujos para arriba la mf está ahí pero no quiere subir bien del todo no sube mi gente la brisa está un poquito jodona puede que le dé el tornillo que yo creo que no porque yo he visto cola con cinta la mf anda por ahí mi gente ya el amarillo que no sube no la tornicleto ¡Ahí mi gente, ahí mi gente, ahí mi gente, ahí mi gente! ¡Ahí, ahí, ahí! Se quedaron, se quedaron ahí mi gente, vamos a hacer un desembollo, a ver si desenredar la chichigua, bueno la justa cuenta de azul de Maifel, va para arriba de una, estamos cogiendo sol aquí de balde, porque estos no saben, no están lajeando, mira unos sostén, un sostén mi gente, ahí en la, mira los cangrejos, mira los cangrejos ahí mi gente, toda esa piedra tiene que haber huevas, toda esa vaina, él le va a poner otra pedazo de cola, vamos a ver qué es lo que, la de Maifel ya subió, donde está la de Maifel, mira la de Maifel allá mi gente, allá arriba está la de Maifel mi gente, estamos aquí haciendo un video para guardar los TV señores, aunque no saben, va a ser la de por allá, volando a su chichua, mira a quién tengo allá, la mía, grábala. El amarillo subió lo de él ya mi gente, después de ocho horas, ese disparate por fin subió, bueno mi gente, están activos ya los muchachos, Maifel le perdón la chichua a los suscriptores mi gente, a los suscriptores mi gente, le perdón la chichua, los menores andan activos con nosotros, fiebre huasguastiano, que es lo que? Fiebre huasguastiano, que es lo que? Están arretados los muchachos Claro, de verdad, por la leota Por fuera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Le dejó el hilo volando, le dejó el hilo volando Le dejó el hilo volando Al menor para mí gente que se envuelve eso ahí para comenzar a grabar de nuevo vamos allá bueno mi gente ya se envolvimos la chichigo ahora va maifel y el amarillo ahorita fue el menorcito pero vamos a ver si me permite más ahora porque me fue lo que dijo el amarillo que tiene miedo vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que pero mete la maestra para la izquierda estos son los que maduran haciendo bollo y vayan y como 45 minutos llegamos y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!